Hola, ¿cómo están? Esto es Impacto Natural. Mira lo que ha pasado en Bolivia. Impactante. La mañana del domingo 25 de febrero del 2024, una riada y mazamorra, llegó de manera repentina por la mañana, en la localidad de La Quiña Baja en la zona de Chiñata, municipio de Sacaba, Cochabamba, obligándolos a huir por sus vidas, mientras observaban impotentes como sus hogares, granjas de pollos y cultivos, vehículos, quedaban sepultados bajo el lodo. Posiblemente el desborde de una laguna debido a las constantes lluvias provocó que el nivel del agua suba y la mazamorra descienda y afecte a la zona. Videos difundidos en redes, se puede apreciar la gran magnitud del desastre. Personal de unidad de riesgos y bomberos se trasladaron hasta la zona para realizar trabajos y evitar que el material continúe cayendo y afectando a la comunidad. Según los informes preliminares al menos 20.000 pollos se perdieron y unas 3 hectáreas de cultivos de papa, maíz quedaron enterrados. Todavía se desconoce si existen daños personales, sin embargo, personal de la unidad de gestión de riesgos, realiza trabajos en el lugar. Suscríbete a nuestro canal para más contenido, muchas gracias.